Música 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 Muy buenos días, yo soy Gran Matilde Ramón y de decirme de una comilla y sobre los temas que se están hablando aquí yo voy a hablar a mi forma, a mi forma, a mi forma, a mi manera Yo creo que el tema del agua aquí en Murcia hace falta más agua de la que hay porque resulta que aquí estos corruptores que tenemos de gobierno en todas las regiones de España yo creo, por lo que yo pienso, están haciendo los consultos en empresas internacionales porque son los que ellos reciben para, vamos a suponer que venga una empresa ahora lo de tomate, y mande tomate para allá y claro, el gobierno coge una parte de dinero al bochillo y eso no puede ser y nosotros aquí todos los que somos de círculo podemos dejar la gente murciana como ha dicho Marcela que hay que acabar ya de una vez con toda esta corrupción con toda esta mierda como yo digo y yo creo que los mismos compañeros que tenemos en la región de Murcia hay que comunicarnos más con la gente que no viene a estos actos del grupo Podemos que hay gente que son de PP y no quieren saber nada y claro, como a ellos viene todo el apoyo para lo posible, pues vale aquí podemos, no sé qué, no sé cuánto Podemos va a pasar lo mismo que con Venezuela y con todo eso pero la gente no lo entiende la gente, vamos a suponer decisiones de españoles que habremos yo creo que de cuatro partes una está con problemas, pero la otra tres no y eso es lo que tenemos que hacer todos los círculos y todas las personas que estamos trabajando con este nuevo proyecto de Podemos porque yo creo que este proyecto si el día de mañana llegamos donde queremos que llegue yo creo que España va a cambiar un cien por cien pero hay que trabajar mucho hay que mover, hay que convencer a la gente de los que están con el PP intentar cambiar de la memoria y decirles que hay que venir a nuevos proyectos que nunca ha tenido España porque España de aquí para atrás siempre ha habido crisis con unos han habido robos con otros yo no entiendo porque aquí como están diciendo el fulano está insultado como Pedro Sánchez pero no lo llevan a la cárcel a los que le meten a la cárcel pero no lo llevan a la cárcel y esto es por cosa de dinero y esto es lo que tenemos que intentar a toda la gente que no estamos podemos calentarle la cabeza, convencerlo para que trabaje y así estalla verán como oficina nada a todos y yo quiero agradecer lo mismo como ayer tuvimos ayer en las redes como aquí como a todos los círculos de la región de Murcia que no nos bajemos que sigamos para adelante que trabajemos y que intentemos que el día de mañana Pablo Iglesias sea un buen presidente para la región y para toda España muchas gracias y suerte aplausos 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 gracias gracias